Dormir con la luz encendida puede elevar el riesgo de diabetes, se indicó en un estudio reciente de la Universidad del Noroeste en Illinois. Los investigadores de la universidad realizaron el estudio con a 20 voluntarios adultos sanos. De entre 18 y 40 años de edad quienes pasaron dos noches y tres días en el laboratorio, y llegaron a la conclusión de que dormir con luz incrementa la posibilidad de padecer diabetes mellitus. La primera noche durmieron en habitaciones totalmente oscuras, la segunda noche, la mitad durmió de nuevo en habitaciones completamente oscuras y la otra mitad durmió en una habitación con una brillante luz de techo encendida. Dormir con la luz encendida puede elevar el riesgo de diabetes. Foto ilustrativa, PXR Mientras los voluntarios dormían, los investigadores registraron sus signos vitales, la actividad de las ondas cerebrales y los movimientos de piernas y ojos. También tomaron muestras de sangre cada hora para medir la melatonina. Por la mañana, los investigadores realizaron pruebas de tolerancia a la glucosa en los voluntarios. Los resultados indican que una sola noche de exposición a la luz durante el sueño tiene un impacto agudo sobre las mediciones de resistencia a la insulina, un factor de riesgo para la diabetes. Estos resultados son importantes debido a la creciente y generalizada exposición a la luz artificial, sobre todo en la noche, dijo la principal autora del estudio, Ibi Cheung-Mason, estudiante de postdoctorado de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad del Noroeste, el efecto que vemos es agudo. Pero se requiere más investigación para determinar si la exposición crónica a la luz en las noches durante el sueño tiene efectos acumulativos sobre la función metabólica, dijo. De acuerdo con estadísticas de 2014 de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, el 35% de los estadounidenses informa sobre una calidad de sueño, deficiente, o apenas buena, y el 20%. Informó que no se levantaron sintiéndose frescos o descansados durante ninguno de los siete días previos, en general, las afecciones del sueño afectan a más de 25% de la población general y hasta 50% de los adultos mayores en todo el mundo. El estudio fue publicado en un suplemento en línea de la revista Sleep Sueño, en esta nota, investigación Diabetes Luz.